Bueno, estamos aquí en una carrera de Rockstar, Ruta Verde se llama. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Aquí tenemos que coger nuestra Sánchez personalizada. Vamos a ver si nos joden demasiado, he empezado demasiado mal tío, por aquí dentro, vamos por aquí, me están acribuyendo la WhatsApp si escucháis vibrar el móvil o vibrar algo es que no se callan tío, eh, cuando le dan por hablar, vamos a ver si pillamos a este, venga va, le cogemos rebujo, los palos, Ruta Verde, no entendéis por qué se llama Ruta Verde, ¿no? Vamos a ver cuántos puntos de control son, 37 y 17 nos quedan unos 20, ¿verdad? Pues, nos ponemos primeros de momento, no sé cuánto durará, con rebujo y top, y el alcanzar es más fácil. le he cogido el punto S de milagro, o sea que si está el alcanzar, jode más cuando vas primero si hay algún salto. y si está rebujo, está bien, pero tendría que estar puesto el rebujo y al alcanzar no. Vamos a ver si lo podemos adelantar porque la meta está por aquí delante. Si está por aquí pasado estos puntos. ¡Oh, qué lástima! quedamos segundos. ¡Qué bien tío, qué bien jugado! El primero se encuarrerá ni nada, ahí me gusta, está bien, está bien. Así en tu terreno, tío, en tu terreno, ¡buah! La gente que lleva coche, tío, siempre va lo guarro con las motos, ¿eh? No sé si os ha pasado a vosotros o no, o si vosotros soléis llevar los coches y guarrear las motos. Bueno, pues hasta aquí la carrera de hoy. Bueno, la carrera de hoy no, aún queda otra. La carrera, espero que os haya gustado. Si así, abajo en la descripción tenéis mi Twitter y mi Facebook, ¿vale? Porque la carrera de Rostral, ¿vale? Un saludo y adiós.